Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Adrián Casaray del otro lado de la línea. Intendente, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido a Signos y a Mapuchito Noticias. ¿Cómo anda? Muy bien, José. ¿Cómo andás vos? ¿Cómo anda toda la audiencia? Bien, hacía tiempo que no. Veníamos errado, ¿no? Porque por ahí habíamos programado Nota, pero bueno, usted tenía cosas mucho más importantes en un momento de los papás que viajaba con los papás a Viedma, después el tema del conflicto de Río Salado, creíamos que era mucho más importante eso que la charla que teníamos pendiente que sé que se podía hacer en cualquier otro momento, ¿no? No, siempre hay temas, bueno, ese tema de los papás, de lo que pasó en la escuela, de todo lo que venimos trabajando con las mamás, con los papás, el tema de Río Salado, que se logró llegar a un acuerdo, muchas cosas en un año muy difícil, en mucha incertidumbre, donde es muy difícil la situación, donde nadie alcanza, donde los humores no están de la mejor manera, y bueno, hay que tener mucha tranquilidad y templanza y no actuar por ahí introspectivamente, sino tratando de ir haciendo las cosas que se pueden. Con respecto a esto de Río Salado, ¿se llegó un acuerdo dentro de todo? Dentro de lo que se podía por la economía que estamos viviendo en el Golfo, creo que va a ser favorable mientras la producción esté, que está garantizada la producción por el empresario, ¿no? Sí, mira, yo creo que el tema de la producción y la productividad e ir a un esquema de ese sentido está bueno, creo que eso beneficia a aquellos que tienen mayor compromiso laboral. También es cierto que hay toda una, impulsado por el ministro Banacloy, que se ha hablado con Ciccato y que le hemos presentado acá, hay toda una nueva paradigma que tiene que cambiar en la pesca, la pesca como nosotros la conocemos, de la extracción pura y exclusiva, te diría que está agotada en su concepción, hay que ir a todas las cuestiones de crianza, de distintas especies, un montón que se están dando en otras partes de la Patagonia, como en Piedra del Águila y demás, donde la producción es muy buena, que se puede dar acá, que están dadas las condiciones, reflotar lo que es el criadero o el hatchery que le decimos nosotros, y de esa manera poder tener una, porque vos con el criadero tenés una previsibilidad, y bueno, no todo como lo tenemos hoy, y esto hay que cambiarlo, y bueno, son los cambios, son todos cambios que se dan paulatinamente, y también no rápido, pero se tienen que ir dando, porque bueno, así como está el sistema, está absolutamente agotado. Intendente, bueno, están cayendo un montón de mensajes ya, pero quiero yo ir a lo que también tengo hace un tiempo atrás, para poder consultarle el tema de la ex galme pesquera, ¿cómo está la situación? Y obviamente, esta presentación que hubo en la legislatura, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto de esto? Ah, yo creo que, a ver, acá la galme pesquera fue una empresa que fue exitosa en un momento, que después entró en distintas variantes, y bueno, vino a abandonar desde hace más de 20 años. Sí. Lo que ha pasado ahí, ha pasado cuatro personas fallecidas, un montón de situaciones irregulares, y todo lo demás, lo último, el caso de esta joven que sufrió esta agresión con un elemento contundente, que estuvo muy grave, bueno, ahí tomamos, nosotros ya habíamos tomado la decisión por problemas de seguridad y de salubridad, de higiene, de seguridad pública, de proceder al derrumbe de la planta, lo hicimos, llevamos a un convenio con una empresa privada, el convenio fue arreglado por el Consejo Liberante, a partir de ahí se presentó la ordenanza para la expropiación de la manzana 130, y fue aprobada por los dos tercios de los votos, como debía ser, creo que también se nos hubo unanimidad, y después, bueno, la otra parte de la manzana, que es la 131, que es una dificultad, pero la verdad que los argumentos, para no votar hoy, los argumentos de decir que tiene dueño, y sí, para eso se expropia. Claro. Si no, no sé, si fuese del Estado no hay que expropiarlo, por supuesto que, si no sé si hay un dueño, y si hay algún dueño que se haga cargo, se va a tener que hacer cargo de todo lo que nosotros gastamos para derrumbarlo, más se va a tener que hacer cargo de todas las cuestiones graves que pasaron ahí, como estas cuatro vidas, como todos los casos que tienen que pasar, que se dice dueño, y que no trajo ningún papel al municipio nunca, ni aún en la gestión anterior del Intendente Ojeda, cuando se abrió los edictos para todo aquel que se considere con derecho a eso, se presentó absolutamente nadie, pero los argumentos de los tres concejales de la oposición realmente son de una, bueno, pertenecen a un partido creado por un señor de San Antonio, y responden pura y exclusivamente a un señor que es el único condenado por coimas pasivas en reiteradas oportunidades, con lo cual me exime de mayores comentarios. Sí, 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 por ahí, realmente yo lo he dicho muchas veces esto, ¿no? Sí, porque sabemos todos que... Bueno, están asesorados por esa parte, por todo lo que puedan obstruir al desarrollo del municipio, lo van a intentar hacer, todo lo que el municipio pueda hacer en bien general, o en cuestiones generales lo van a hacer, de obstruir, de poner palos en la rueda, de generar cuestiones que nada tienen que ver con lo que se trabaja todos los días, pero bueno, allá ellos le han formado un partido político, se lo han bancado, ese partido me han denunciado a los dos meses de asumir por supuestos gastos de una fiesta de golfo, que está... hacen todo este tipo de cosas, realmente, bueno, responderán, yo respondo todos los días al pueblo, que fue el que me eligió y que tengo el orgullo de... O sea, en mi cuarto periodo, y siempre tuve cargo de electo, pero siempre... Nunca tuve jefe, y hay algunos concejales que tienen jefe, claramente, y bueno, lo único que no es claro es que no lo dicen, ¿no? Claro. Sí, sí, tal cual. Esto va así, ¿no? que creo que por ahí nació de una manera un partido político y ahora está tomando otra forma, yo la otra vez lo había dicho esto, ¿no? ¿Sí? Pero es porque lo vemos que está tomando otra forma, y esto lo vemos como comunicador lo estamos viendo, ¿no? No es el rumbo con el cual que nació ese vecinalismo, ¿no? Hay que decirlo eso también, ¿sí? Sí, o por lo menos no se lo dijeron a la sociedad de cómo iba a salir, como habían nacido, ¿no? Claro. Y creo que ahí también está la cuestión, pero es una cuestión de ello, lo que sí está claro, bueno, quién lo asesora, cómo, para qué, todas las cuestiones, este, no me merecen, me parece que, bueno, ahora sí lo que vamos a ir, este, los concejales, este, han tomado protagonismo, han buscado la ordenanza por los dos tercios, eh, va a ser ratificada este jueves en la legislatura, y vamos a poder emprender, este, todo un trabajo ahí de mejoramiento de toda esa zona, que realmente, una zona que ha sido postergada históricamente, este, en San Antonio, que se pueda, este, desarrollar, y que podamos, la gente, hoy, hoy, si uno habla con los vecinos, de ahí ya poder ver el mar, haberle sacado todo ese mamostreto de adelante, este, creo que va a ser un antes y un después en toda esa zona, y ojalá, bueno, algún día podamos también, porque lo hemos hablado con el empresario, este, trasladar, lo que es la, Río Salado, hoy, hacia otro lugar, y que ese lugar pueda ser, este, también para que los vecinos tengan, y poder unir toda la costa negra, la verdad que, este, lo venimos trabajando y haciendo, y ojalá lo podamos seguir haciendo. Intendente, mensajito que van llegando, preguntarle por las personas que pelearon en acción, qué fue lo que sucedió al final, esto, un mensaje, bueno. Ah, este, yo creo que todo comportamiento de este tipo no tiene que ver con, con ser un agente público, con lo cual no se han iniciado todas las investigaciones que se debe iniciar, hay un sumario, han sido apartados de, de las funciones, este, o, las dos, las dos personas, eh, y se han iniciado una investigación, me parece que, que eso no corresponde, eh, nosotros, en el tema del combustible, hemos ido a YPF en ruta, que es un sistema que permite el control, hemos, puesto, GPS a los autos para tener el control, bueno, pues siempre hay, diferencias de, de criterio, o, o de necesidades, de, de las distintas áreas que tienen que ver, por ahí, este, vehículos, o maquinaria, que, que ya tienen muchos años, que no pueden estar cubiertas por, por YPF en ruta, o por lo que fuere, que tienen que ir por otro sistema, y la verdad que, que bochornoso, que dos agentes municipales, sí, hagan este tipo de cosas, parece que, que no corresponde, nosotros vamos a tomar todas las medidas que te vamos a tomar, este, para clarificar, cualquier tema, ¿no? No, y aparte, la, la denuncia que hay también, ¿no? Sí, ese. No, sí, la denuncia para amenazas, ¿no? Eso está corriendo, nosotros nos vamos, por supuesto, a impedir, que nadie pueda ejercer su derecho, de, de acudir a la justicia, y bueno, si hay, si alguien cometió alguna irregularidad, primero hay una, si lo hay, este, una, una cuestión judicial y también una cuestión administrativa, que son dos cosas absolutamente distintas, uno puede no cometer ninguna cuestión ilegal, pero sí una irregularidad administrativa, entonces, bueno, estamos en los dos frentes. Bueno, acá también están preguntando por el tema de lo que pasó con el estadio, bueno, que dio frenada la obra, y también el tema de la terminal. No escuché bien. El estadio y la terminal, están preguntando qué va a pasar con esas obras, ¿no? Mira, las dos horas estaban, el estadio estaba adjudicado, lo había ganado la licitación a la empresa Oriente, habría que preguntarle a mi ley, ¿no? Sí. Y a la, la libertad avanza, que bueno, estos concejales que nombrábamos recién, porque no sé si los nombré, este, sacaron una foto con la diputada, y, y bueno, este, todos confluyen hacia los mismos lados, eh, a ver si pueden destrabar, porque la verdad que las dos horas estaban adjudicadas, el estadio municipal a la empresa Oriente, licitada, adjudicada, con el permiso para, para iniciar la obra, y la terminal en plena ejecución, no más, eh, asumió este presidente que tenemos ahora, y se cortó absolutamente todo lo que es la obra pública nacional, escúchate que las obras públicas que se están haciendo son obras públicas provinciales, o municipales, este, y no hay ninguna obra pública nacional, ni siquiera las rutas que tanto peligro trae a todos los que transitamos a todos los vecinos que transitan las rutas nacionales con lo cual creo que ahí hay toda una mala decisión de parar todas estas obras sobre texto, no sé de qué cosa pero bueno, ojalá que se retome alguna vez la posibilidad de tener financiamiento la terminal estamos en negociación con un privado que la quiere terminar que ojalá podamos llegar a buen puerto, a alguna negociación y que la pueda terminar y hacer uso de la terminal y el tema del estadio esperar conseguir los fondos por otro lado o por algún otro lado para volver a licitarlo y volver a hacerlo es nuestro deseo en el sitio más mensajitos, José preguntar al intendente qué medida se tomó por las faltantes que hubieron de las motos y también baterías ahí donde están los autos que sacan los fines de semana se iniciaron el tema de acá un auto siena que estaba en el patio municipal le faltaba la batería y el tema de las motos lo mismo nosotros actuamos tenemos las la seguridad las cámaras y demás y vamos a actuar como corresponde en cada uno de los casos yo no sé bien en qué terminó eso porque eso fue hace como dos meses creo claro no sé bien en qué terminó pero la verdad que los amigos de los ajenos andan por todos lados y cuesta a veces muchas cuestiones y este tipo de cosas el tema del robo de cable por todos lados y más cuando es pero cuando es bien municipal hay que actuar doblemente diligente porque no es que lo roban a uno sino que nos roban a todos y acá no también no hay que hablar obviamente con el responsable del lugar porque sabemos que hay sereno todo el municipio tiene este y bueno obviamente aparentemente han saltado ahí el alambrado ¿no? para ayudárselo el paredón porque no es alambrado o alguna cosa hay que hay que mirar bien y la verdad bueno sí que pero bueno este nosotros lo que sí te digo José no apañamos absolutamente a nadie ni nada y hay que actuar se actúa y a otra cosa dice pregúntale a Adrián que le pareció que tocó en la banda el sábado ayudale vos también a responder lo hablamos antes de la nota lo escuché lo escuché el sábado dice pregúntale a Adrián que le pareció como tocó la banda el sábado y ayudale vos también a responder estaban bravos los amigos de River la verdad que nos ganaron bien ganaron bien Boca no jugó a nada así que está bien nos ganaron nos ganaron bien hay que ser por supuesto que no le gusta pero bueno a veces nos tocó la otra vez nos tocó a nosotros en Córdoba en el fútbol le tocó a ellos en la cancha no esta pero bueno digamos que ganar pero bueno es así es la jerga linda del partido del fútbol acá me preguntan por arbolito de sala si va a continuar de la misma manera que el otro año mirá una buena pregunta creo que fue bueno el año pasado ahí llamamos a inscripción a todos los que tengan carros y demás porque se presenten no solamente para el arbolito de sala sino hacer una una distribución en todos los lugares que quieran estar por ejemplo el lugar de la galme si está listo para el verano va a ser un buen lugar también para que se vende algún servicio de ese tipo yo creo que sí que hay que seguir potenciándolo poniendo más en Viedma hicieron todo ahí en la costanera un lugar que están todos los carros juntos que me parece que es lindo como un paseo de carros que podríamos replicar acá no sé si en los Tamariscos o en el arbolito de sala o en algún lugar pero la verdad que hemos llamado ahora al registro creo que no sé si no vence esta semana para que se presenten todos y después tener la diagramación y poder que cada uno vaya a los lugares que correspondan y darle vida a la costanera y seguirle dando vida y que la gente pueda disfrutar de nuestra ría y de nuestra costanera que la dejamos muy linda y que bueno que la podamos usar Ernesto dice que José que le den más bolilla a la Mar Grande que es un lugar hermoso para que la gente vaya a visitarlo lástima la basura alrededor dice si está bien nosotros hicimos un estacionamiento muy grande en la Mar Grande hicimos todo lo que tiene en la entrada estamos tratando de que la iniciativa privada de algún vecino o vecina con los cuales estamos hablando de poder hacer alguna cuestión para brindar el servicio estos servicios que hablábamos recién de Carlos o de algún otro tipo de cosas ahí también hay un tema con todo el tema de la seguridad que hay que decirlo la noche se pone se pone bravo hay por lo que decía el vecino de la cuestión de la basura hay las guardias que tenemos para poder ir a limpiar bueno si ahora está suyo de vuelta lo iremos a limpiar pero creo que también el tema recién atendí gente de Bailotti y decían que lindo que está el pueblo que se yo el tema de la basura también es una cuestión nuestra si llevamos y comemos galletitas y tomamos mate y ponemos las cosas en una bolsita y las llevamos a la casa si el recolector pasa menos los jueves pasa casi todos los días así que dice preguntarle si está haciendo la evaluación de los funcionarios si no es momento de cambios ah sí evaluación se hace siempre los cambios son yo he cambiado muchos funcionarios seguiremos creo que que sí que hay que evaluarlo todos los días que hay que cambiar pero hay que cambiar para mejor hay que tener todas las perspectivas hay que ver con qué cuenta cada funcionario para poder actuar qué es lo que uno quiere que cada funcionario este pueda hacer yo este siempre estoy evaluando a ver cómo cómo podemos mejorar y y hacer en un momento muy muy complicado donde no no sobra absolutamente nada pero sí decirle al vecino que sí que nosotros yo particularmente evalúo y bueno si hay que producir cambio por supuesto que voy a ser el primero en hacerlo hoy por hoy ve falencias en alguna de las áreas que a usted le preocupa si veo falencias si todos los días tenemos falencias tenemos errores cometemos errores lo que sí te puedo decir es que en cada una de las áreas están en absolutamente todos los temas que debemos estar no debe haber un tema eh del centro de jubilado a la costanera a la galme a la pesca al turismo o a lo que fuera que el municipio no está involucrado y no y no esté colaborando y tomando una postura y yendo al al frente con las decisiones que debe tomar no no es un municipio absolutamente involucrado en cada una de las de las tareas que debemos hacer con los gremios con los terrenos en la expansión en la accesibilidad a la tierra en poder brindarle ahora los servicios a toda aquella persona que logramos que accedan a la tierra eh el poner a san antonio de cara al mar en hacer obras que hemos hecho en cada uno de los lugares en el deporte este involucrándonos muchísimo más con el centro recreativo con todo lo que tiene que ver con eso con el polideportivo de la gruta con el polideportivo del puerto eh pero por supuesto que falencias vemos errores cometemos el tema cuando se pueden cometer errores por no hacer yo no voy a perdonar nunca que el que no haga algo o no se involuque a algo o que haga una cosa que no corresponde eh indebidamente porque bueno ahí no no estamos ahora si vos te equivocás por hacer y reconocés el error y también es cierto que después de un tiempo hay conducta que uno se tiene que de alguna manera auto renovar e ir cambiando y esto que dijo el vecino o vecina de este ir pensándose como como mejorar no porque una vez se piensa que tiene la razón y no la tiene si 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 no por supuesto esto es así esto es así intendente con respecto a la compra de maquinarias como está y bueno cuando cuando se haría esto esta semana estamos ya terminando todo lo que tiene que ver con con los papeles y demás así que lo vamos a presentar al al consejo para para la aprobación entiendo que que viene bien nosotros queremos comprar camiones para la recolección y aparte maquinaria para poder reparar las calles que ahora con la lluvia última lluvia están realmente hoy empezamos todo un trabajo en las calles principales pero están muy deterioradas y bueno estamos con un programa a ver si podemos para para principios del año que viene poder pavimentar a través de créditos que estamos gestionando este con con distintas entidades crediticias que están acá en la localidad este algunas provinciales otras nacionales cuando tengamos eso seguramente vamos a precisar la autorización del consejo pero bueno este creo que tener maquinaria poder hacer asfalto son dos cuestiones que debemos tener hoy tenemos una máquina casa que se nos rompió la computadora y la pudimos usar muy poco está la computadora en Buenos Aires todo un tema para esa máquina se compró en mi gestión anterior así que tienen muchos años de uso se rompen muy seguido cuesta cada vez más arreglarlo así que hay que renovar todo eso hoy a la mañana temprano buscamos todo lo que es la ordenanza y para formar la comisión donde van a estar todos los bloques para ver si podemos vender un montón de chatarra o de cosas viejas que tenemos poder rematarlas públicamente que las compre el mejor postor y con eso poder también equipar al municipio exacto exactamente sí intendente no sé si me quedó algo para que usted me quiera comentar también mensajes no no yo ya mucho respondió simplemente bueno la gente me conoce hace muchísimo tiempo seguir vamos a seguir trabajando que cualquier cuestión que nos podamos equivocar nos vamos a equivocar o me voy a equivocar por querer hacer siempre dentro de la ley y que si alguien ve algo que nada fuera de lo que corresponde por supuesto que tiene las puertas abiertas para decírmelo y para y yo no voy a tomar represalia con quien me lo venga a decir bajo ningún punto de vista sino que los voy a apoyar para que la verdad salga como debe salir intendente el andino no ha aceptado la secretaría de turismo de la provincia ¿hay alguna intención de que esa secretaría pueda llegar acá a la zona atlántica? mirá yo creo que sí nosotros tenemos muy buenos referentes que podamos trabajar Bariloche tiene una postura distinta yo creo que el sector privado debe estar muy involucrado en el turismo todas las actividades ¿no? pero sobre todo lo que tiene que ver con el turismo el sector privado es el 90% el Estado podrá y puede y debe acompañar y tener una visión y seguir perseguir al sector privado quien debe decidir hacia donde vamos así que me parece que nosotros tenemos en condición tenemos gente ya trabajando en la secretaría pero podemos sumar más y si el gobernador con buen criterio quiere la creación de la agencia vamos a estar absolutamente presentes seguro que sí tenemos muy empresarios que tienen mucha relación presidente de CAME que están continuamente desarrollándose en distintas cuestiones así que me parece que tenemos mucho para ofrecer profesionales licenciados en turismo comerciantes empresarios y vamos a estar ahí si la agencia es como como lo hemos hablado con el gobernador que van a estar el sector privado muy muy este relacionado y el sector privado con mucho poder de decisión ahí vamos a estar va a estar toda nuestra zona sin ningún tipo de problema exacto intendente le agradezco muchísimo que tenga buen día gracias por atendernos muchas gracias un saludo para todos ahí estaba el intendente municipal el señor Adrián Casadell charlando con nosotros en la mañana de Signos FM a través del ochenta